Yo tengo fe que todo cambiará, que se fará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor, yo tengo fe que serán todos los mismos. Se callará el odio y el dolor, la gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe porque yo creo en el amor, yo tengo fe que también mucha ilusión. Porque yo sé que será una realidad, el fondo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que siempre cantarán, una oración de amor universal. Yo tengo fe que será una realidad, el fondo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que será una realidad, el fondo de justicia que ya empieza a despertar. ¡No! Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Gracias.